Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que te gustaría que el equipo fuera la cara un poco más de lo que hizo el primer tiempo contra América o hasta donde la expulsión que estábamos yo creo que bien. Hoy creo que mejoramos mucho con el ajuste que hacemos con los cambios. El equipo reacciona de otra manera y después, bueno, ha sido un poco la constante del torneo, ¿no? Que nunca me ha permitido poder repetir una alineación, ya sea por lesiones, por expulsiones, que no me deja tener una cuenta con un equipo que de repente tiene en la cabeza, pero que hoy pienso que, digo, creo que en el primer tiempo no agarramos lo que era, lo que pretendíamos, los espacios que ellos dejaban atrás de los condiciones para poder hacerles un poco de daño y por ahí creo que chocó. Sí, sí, en el primer tiempo no alcanza a empujar esa que viene de un error de ellos, no un acierto de nosotros. Pero de ahí en fuera, creo que la tranquilidad que uno debe tener en estas situaciones, que no son nada gratas, pero que de alguna forma el trabajo, el que el viernes aprovechemos, pues le sacaremos provecho a este punto si realmente somos capaces de prepararnos bien y ganarle a un equipo muy fuerte como es Mazatlán. Pablo, muchas gracias. Pablo, buenas noches, Pablo. Pablo Ruelas para Deporte Verso, te quería preguntar lo siguiente, podemos pensar, podemos imaginar que algunos de estos futbolistas que están participando ahorita con Santos van a estar en una prueba final, por llamarlo de alguna manera, para lo que se viene en el próximo campeonato, con respecto a que en este momento Santos ya prácticamente no pelearía nada en este torneo. Muchas gracias. Pablo, pero quedan cinco partidos, ¿no? Es complicado. Es, como decía, este ahorita, este solidario ya no me sirve y resulta que a lo mejor tengo lesiones y tengo que ponerlo. Imagínate con cómo reaccionaría. Yo creo que no me reaccionará bien, no me ayudarían. Creo que al final, como siempre le hago, si algo tengo es que cuando termine un torneo y se empieza a reconstruir todo, ¿quién se va? Pues trato de hablar personalmente con ellos. Yo creo que debo tener mucha calma, o tenemos que tener calma, Bralo y yo, para poder aterrizarlo todo de la mejor manera. Yo también tengo que esperar hasta que se acabe el torneo. Pero, digo, creo que no sería una mala decisión de mi parte. Creo que tengo que esperarme y poderla, poderle entregar un buen informe a la directiva de lo que yo pienso de toda la plantilla. Daniel, buenas noches. Sí, faltan cinco partidos, claramente, pero quizás ya con el corte de caja podemos hablar de que están quedando a deber. O sea, que este torneo, evidentemente, más allá de si ya nos olvidamos de este torneo y pensamos en el siguiente tal, hoy Santos está muy por debajo de las expectativas y evidentemente están quedando a deberle a la afición. Sí, una afición que merece todo mi respeto, Dani. Hoy me llegan en martes seis mil personas, no se van contentas a casa porque no ganamos, no hemos venido a ganar, son más resultados, nada favorables como para poder decirte, ah, pues vamos a animarla, ¿no? Yo creo que quedan cinco partidos donde tenemos que sacar los más puntos posibles, luchar por no quedar donde estamos, porque sí es complicado, y luego también pensar en lo que puede venir el día de mañana en puntos. Entonces, eso creo que el equipo lo tiene claro, ¿no? Yo creo que tenemos que salir a, en estos cinco partidos, sumar los más puntos que podamos, ir partido a partido para poder dar, o mejor dicho, terminar de otra forma el torneo. Digo, yo lo de los demás, ¿qué te puedo decir? Que se ha quedado corto, yo creo que sí, empezando por mí, que no hemos logrado tener una continuidad de puntos que nos permitiera a lo mejor estar, no sé, mucho, no sé si media tabla o pensar un poco más arriba, pero la realidad del equipo es donde estamos, y a mí ya no me queda más que seguir trabajando, en seguir fortaleciendo a los jóvenes, que pues son palos fuertes el no ganar, más en casa, porque hoy nos vamos con un punto que igual no sabe mucho porque tú quieres ganar en casa. Daniela. Profe, buenas noches. Ah, Daniela, ¿cómo estás? Bien, gracias. Profe, pregunta, ¿está usted disfrutando el dirigir a Santos Laguna? ¿Está usted pensando ya para el próximo torneo, como bien lo dice, tratar de entregarle un informe detallado a la directiva y seguir al frente de este equipo? Mira, sería también aventurarme, Daniela, ¿no? ¿Por qué faltan jornadas? No sé qué vaya a pasar. Por ahí se dice que lo que menos te puedes confiar es en el fútbol, pero también entiendo y la verdad tengo ya bastante experiencia, no me inquieta, o sea, no me inquieta el poder decir que lo que vaya a pasar me perjudique, ¿no? Lo que sí te puedo decir que todos los días no se me quita el sueño de que este equipo va a jugar como a mí me gusta, me muestra lapsos muy pequeños, pero creo que también la gente que hoy, me acaban de decir, va apareciendo, imagínate, y ya saben qué es presión, ya saben la situación que estuvimos, es difícil estar abajo, con más experiencia, con más minutos dentro de la primera edición, yo siento que se podría armar algo diferente, pero, digo, tengo que esperarme, tengo que ser prudente en primero terminar bien el torneo de otra manera y después, bueno, habrá tiempo para sentarme con la directiva y ver qué es lo que viene para todos nosotros. Última, Quique. Acá, Enrique Barrón, de Somos 12. Enrique, buenas noches. Preguntarle, hoy se enfrentaron dos equipos que ya cumplieron con la regla de menores, Pachuca y Santos. Entonces, esta regla para este equipo de Santos les ha beneficiado, les ha precudicado, y si cree que es como que justo que, a ver si que equipos que están arriba de la tabla, estén hasta abajo en la tabla de minutos, esto para usted, ¿qué me representa? Mira, pues me representa mucho, y algunas veces lo he declarado, es felicitar a la gente que trabaja con los chicos, ¿no? Hoy, por ahí, algunos tuve que romperles el proceso, te hablo de Gio, de Fano, de Tai, Luis, el Borre, cuatro jugadores que tienen 18, entre 17 y 18 años, y tirarles el brinco hasta primera división, y hoy verlos, que digo, ante una situación complicada, poder asumir esa responsabilidad y jugarlo, se habla entonces que nosotros en ese aspecto no tendríamos problemas, ¿no? Y tampoco hemos sido perjudicados. Yo digo que no eres perjudicado porque las reglas están establecidas desde que empieza el torneo. Si después otros equipos sufren por eso, bueno, pues no es nuestro caso. Y hoy, te digo, el verlos a los jóvenes, el verlos entrenar, el ver que cada vez están mejorando mucho más, pues yo te lo puedo decir que Gio, que es hoy el que es titular, en mi cabeza nunca entró que hoy sea el chico que lo que es futbolísticamente, ¿no? Con mucha personalidad, con mucho carácter, no le quema la pelota, compitiendo como realmente el chico lo ves entrenar y como entrena juega. Entonces, en ese aspecto, a mí me queda también felicitar a la gente de abajo, porque si el otro torneo, pues seguramente no tendré problemas de seguir sumando minutos. Cerramos, Daniel. Gracias, Carlos. Nacho, precisamente hablando de este tema, revisaba la hoja de alineaciones antes del partido y veía que hoy tuviste a 12 futbolistas surgidos de la cantera, ¿no? Y uno. Tradicionar el modelo de Santos será precisamente el problema que hoy lo tiene en esta posición, y ¿a qué voy? El modelo original de este equipo es 33% jugadores de cantera, 33% jugadores mexicanos ya experimentados que lleguen al equipo y 33% jugadores extranjeros. Hoy tuviste el 60% jugadores canteranos. O sea, esa traición al modelo es lo que hoy tiene el Santos sumergido en esta crisis. Mira, yo, es que sería culpar a los jóvenes, ¿no? No, no. Digo, o el modelo, hoy las circunstancias se dieron así y a lo mejor también faltó de nuestra parte, a lo mejor comentarlo que el 60% de la plantilla eran canteranos, como tú ahorita me lo estás mencionando, como lo viste ahorita en la lista, en la convocatoria de los jugadores. Pero después, ¿quién? Yo creo que, hoy justamente me encontré en la calle y me decía que veo un equipo para futuro y un equipo bueno, ¿no? Si yo te pongo los nombres que ahorita, ¿quién termina jugando? Arriba termina Fano, termina Santi, termina Jordan, termina Chava, termina Cheve, termina Aldo, Carlos. Entonces, estás hablando de casi 7, 8 canteranos terminando jugando. Entonces, digo, es bien cierto que no es nada fácil y de verdad que a lo mejor a nosotros nos faltó un poco establecer cómo estaba todo esto, cómo era la plantilla o la plantilla que yo tenía en mi cabeza y que ellos de verdad eran, que me venían a ayudar para sumar minutos y poco a poco y los incrustando. Pero hoy sí te puedo decir que el día de mañana, para mí van a funcionar bien. Hoy me encanta ver a los cuatro que te menciono, a Fano, a Santi, a Jordan y a Chava Mariscal, un medio campo que se conocen bastante junto con Aldo, se conocen bastante bien. Pero después, bueno, pues sí, yo creo que a mí lo que me queda tranquilo, que si me toca estar con ellos, el equipo va a funcionar mucho mejor de lo que viene funcionando. Gracias. Encontrar equipo dentro de la Liga MX para el torneo de apertura 2024, una vez que quedó totalmente fuera del Juárez, razón por la que se encuentra totalmente libre esperando una oportunidad. De acuerdo con información de la cadena 2DN, por el periodista Gibran Araych, indica que Alfredo Talavera continuará su carrera en el fútbol. En este caso lo hará con el tricolor, se sumará como el entrenador de porteros dentro de la categoría sub-23, donde seguirá teniendo una función importante en la formación de los nuevos guardametas. Trabajará como enlace con la selección mayor, indican dentro de la misma fuente. Afirman que la idea es que después de que la Copa del Mundo 2026 pueda sumarse al cuerpo técnico de la selección mexicana en su categoría mayor. Es decir, una vez que se haga el cambio de esta feta, y Rafael Márquez toma el cargo como director técnico del tricolor. Esto es parte de lo que sucederá dentro de la selección mexicana, es decir, donde se sumarán ex-bolistas al cuerpo técnico del Kaiser. Todo esto con miras a la Copa del Mundo 2030. Sin embargo, primero intentarán que pasen por categorías inferiores para que puedan empaparse de lo que significa trabajar dentro del tricolor. Talavera vuelve al tri. Es así que es un hecho que Alfredo Talavera regresa a la selección mexicana. El ahora ex-guarda-meta de 41 años que ya no tuvo lugar para mantenerse dentro de la Liga MX para el torneo de apertura 2024. Luego que fuera cortado por Juárez, buscó aferrarse a mantenerse en activo, pero finalmente no pudo encontrar lugar para seguir en activo. Cabe destacar que Rafael Márquez tiene contemplado a Alfredo Talavera luego que hicieron una relación importante en el paso de ambos por la selección mexicana. Estuvieron en las Copas del Mundo de 2014 y 2018. Además que lograron ganar juntos la Copa Oro de la CONCACAF y la Copa CONCACAF durante su paso en el equipo azteca. Alfredo Talavera estuvo 40 partidos vistiendo la camiseta de la selección mexicana para un total de 3.481 minutos dentro del terreno de juego. Recibió un total de 23 goles y dejó imbatido su arco en 24 ocasiones. En su palmarés ganó las ya mencionadas Copa Oro y CONCACAF. Esto las gestiones del 2011 y 2015. Un guarda-meta que ha militado en grandes equipos. Chivas de Guadalajara, Toluca, Tigres, Pumas Unam y Juárez han sido sus clubes a lo largo de su carrera. Recordar que en su último contrato firmado, Talavera se llevó un millón de dólares por año. Además de un millón extra por firmar con Juárez, cifras se quería igualar y esto hicieron difícil que siguiera su carrera. Por otro lado, la selección mexicana femenil debuta ante Camerún con empate en el Mundial Femenil Sub-20 de Colombia 2024. El Mundial Femenil Sub-20 de Colombia 2024, mismo donde la selección mexicana femenil ha hecho su debut ante Camerún, teniendo un buen inicio y complicando su cierre de partido. A pesar de ello, las dirigidas por Ana Galindo tienen más partidos en puerta.